La victoria es más dulce cuando ya conociste la derrota. Y tú sabes, cuando yo escuché esa frase, me acordé del equipo junior, cuando perdió aquí contra el América y después ganó en Cali. Qué dulce se debió sentir, ¿no? Después de haber perdido de la manera como se perdió ese día y haber ganado de la manera como ganaron.